Pues muy buenas, vamos a ver si os cuento un poquito aquí en esta nueva píldora cómo poder hacer autolayout un poquito ya más complejo. Tampoco lo llamaremos a lo mejor nivel intermedio, ni nivel 2, ni nada de esto, pero sí que es verdad que ya son componentes que a lo mejor son un poquito más enrevesados y hay que pensar un poco en un modelo mental más depravado. Entonces, para no quitaros mucho tiempo muy rápido, ¿qué os parece si llevamos a cabo un tipo de componente como estos? Que parece que está formado de partes diferenciadas, de bloques, de varios bloques, y que básicamente está extraído. No sé si conocéis Semantic UI, el framework de componentes para no tener que partir desde cero, que se utiliza en muchos equipos de desarrollo y que en este caso, pues revisando, pues nos hemos encontrado con este, por ejemplo, con este tipo de botoncito, que aunque parece sencillo, siempre este tipo de cosas, a ver si ese divisor que lleva con un triángulo, pues eso también lleva su truco, ¿no? Cuando lo hacemos con CSS. Y de hecho, si os fijáis, voy a lanzar el inspeccionador, pues está conformado un poco, ¿no? Pues parece que es un bloque, pero luego dentro tiene esta parte de bloque izquierdo, este bloque de la derecha, y como podéis ver, pues dentro lleva sus Phonosome, y ahí es donde lleva en este, por ejemplo, si os fijáis, en esta parte lleva el before con el que hacen esa especie de rombito. Y bueno, pues esas cosas son siempre las típicas cosas delicadas, ¿no? Que muchos programadores, pues dicen que es que estamos flipados haciendo este tipo de cosas. Entonces vamos a ver si podemos ejecutarlo, además para que sea flexible. Acordaros que Autolayout, una de las cosas buenas que tiene es que permite después guardarlo como componente y vamos a poder hacer que este elemento sea flexible. Vamos, para que me entendáis. Si yo, por cierto, aprovecho, si no habéis probado antes, sabéis que en el inspector de Google podéis escribirle, por ejemplo, en la consola cosas como esta que vais a ver aquí. Si yo le escribo este texto que veis aquí, document body, content editable and true, vais a ver que desde ese momento yo puedo situarme encima de cualquiera de estos textos que veis aquí, ¿vale? Como ese que tenéis ahí encima. Pero bueno, darle al true es darle al intro, perdón. Y ahora veis que yo puedo escribir encima de cualquier parte de mi web y lo bueno que tiene esto es que esto es lo mismo que vamos a intentar generar en nuestro, ¿vale? En nuestro Autolayout de Figma, ¿vale? Vamos a intentar que el elemento podamos modificarlo para que nos ajuste dependiendo un poco de los copies y de los labels que llevemos, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a ver cómo podemos llegar a hacer este tipo de componentes y además así aprovecharemos para, como ya tenemos por aquí activo el inspector, pues también veréis que vamos a intentar traducir cada medida de las que trae, ¿no? Concretamente para poder ver también cómo interpretar, que no sé si sabéis, sobre todo los que lleváis menos tiempo en esto, pues veis que por aquí aparecen medidas en NM, ¿no? En esta medida de corte relativa para el responsive y vamos a también intentar ver cómo podemos trasladar estas medidas cuando las vemos así, raras, en el navegador a nuestra herramienta de diseño, ¿vale? Y entonces digo, pues si os fijáis, aquí he preparado, si echáis un vistazo, un poco lo que sería la anatomía de ese elemento, veis que tengo aquí las cotas un poquito para que veáis cómo está montado, para intentar hacerlo a medida exactamente con las medidas que tiene el original, ¿vale? Veis que yo aquí, pues he puesto lo que serían, como en este caso, son los, ¿no? El padding, que veis que lleva, pues padding obviamente al ser varios bloques, como vamos a ver ahora, pues lleva padding por los lados, lleva este pequeño bloquecito que actúa de divisor y bueno, pues aquí tenéis un poco las medidas extraídas del original. Contamos con un bloque de 90 píxeles y con otro de 60, la altura son 36 y el ancho 150, ¿vale? Así que, partiendo de ese, si queréis, ¿no? Vamos a crear por aquí un frame para empezar a realizarlo y todo empieza, si queréis, desde muy sencillo. Vamos a empezar con lo que sería el primer bloque que lo haremos con, si queréis, con un pequeño rectángulo, ¿vale? Este rectángulo tiene que medir, como veis ahí, 150 por, en este caso, 36, así que ya estamos generando el primero de las piezas que van a ser parte de este, ¿vale? Voy a intentar abrir un poquito más, si queréis aquí la ventana para que se vea, pero bueno, ahí tenemos el primer bloque. Lo siguiente que vamos a hacer es darle el bolder radius. Yo me he puesto aquí las anotaciones para poder ir llevándolo a cabo y me diréis, ¿y ese 4? ¿Cómo sabes que son 4? Cuando en el original de Semantic UI viene con, viene en una medida que no es la habitual, ¿vale? Si os acordáis antes, os dije que si echéis un vistazo aquí abajo al inspector, tenemos algunas medidas raras. ¿Vale? Entre ellas, ¿veis? Aquí, border radius y una serie de números bastante extraños. No sé si lo veis, pero quizás os muevo ahí la pantalla para que se vea un poquito mejor, ¿verdad? Y tenéis ahí la medida que me diríais, pero esa medida, ¿cómo sabes que son 4? Bueno, pues, esta es una cosa muy interesante, ¿vale? Vamos a ver cómo se pueden convertir este tipo de medidas y lo más importante es saber a qué equivalen, porque sabéis que la medida EM y la RM son medidas variables o relativas a una medida original, o sea, indicada en el código, que si os fijáis, suele estar siempre, si no lo habéis visto antes, si vais a lo que sería la etiqueta HTML de la página que estáis analizando, por ejemplo, pues veréis que aquí aparece font-site 14. ¿Vale? Pues este numerito que veis aquí está... ¿sabéis que normalmente los profes que cuando vemos HTML siempre decimos que el... y CSS, perdón, lo que hacemos es decir que el 16 píxeles sería el tamaño estándar de cualquier web y ese sería el habitual, pero mirad aquí, la gente de Semantic UI ha cambiado ese 16 por 14, con lo cual, cuidado, porque esa será la variable con la que van a funcionar tanto las medidas que estén en M como las que estén en REM, que es el justo caso que teníamos antes. Entonces, partiendo de que es 14, el valor que en este caso se está utilizando y viendo que aquí aparece esta medida, pues mirad lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a copiar de esa medida, ese 0.28... ¿Y qué voy a hacer? Pues para que sepáis cómo se convierte, si alguien no lo ha hecho antes, cómo se convierten a este tipo de medidas las cosas, pues ahí tenéis un conversor, ¿vale? Yo estoy usando este que veis aquí, NekoCalc, y nos vale cualquiera, hay un montón, unos más feos, otros más bonitos, y mirad, esto va a ser un conversor de justamente... Bueno, sabéis que la medida EM y RM son equivalentes a cuando van declaradas en la propia clase, así que bueno, para nosotros hoy, en plan rápido, que no es una clase de medidas, sería un poco lo mismo. Yo dije antes que aunque normalmente los navegadores utilizan 16 como medida base, en este caso la gente de Semantic UI está usando el 14, así que lo primero que tienes que hacer para saber cuánto es ese borde de radios y cualquier otra medida que aparezca en EMs o ERMs sería cambiar el 14. Y ahora sí, mirad, si yo pego ese EM que venía en Semantic UI, ya me está diciendo que es el equivalente a los 4 píxeles que vamos a aplicar nosotros a nuestro botón, ¿vale? Entonces digo que si queréis más adelante hacemos una clase de esto, pero básicamente ya sabéis que estas medidas son medidas, solo se pueden usar en el mundo de desarrollo, no tenemos todavía ninguna herramienta que visualmente trabaje con EM, digo a nivel Figma es que todas trabajan con píxeles, ¿no? Con puntos y densidad de píxeles, vamos. Y bueno, pues que sepáis que de aquí es donde voy a sacar las medidas en píxeles para poderlas aplicar en esa especie de rehacer que estoy haciendo del botón que os conté. Así que mirad, vengo aquí y acordaros que como tenemos básicamente la medida y la zona donde podemos ponerle el borde de radios, pues ya le estoy poniendo el borde de radios. Me diréis, ¿y por qué haces eso? Pues, correcto, este no sería al principio para poder hacer este componente que estamos viendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer varios autolayouts, así que si partís de este ejemplo que estoy montando no vamos a poder llegar a hacerlo, porque aquí es donde viene el truco. He dicho que había dos bloques pues esa es la manera de hacer este autolayout. Tenemos que partir y hacer los dos bloques por separado es decir, que tenemos que hacer un bloque, en este caso, de 90 por los 36 que tiene de alto y será el bloque de la izquierda, acordaros, el bloque rojo. Y luego tendremos que hacer otro bloque para el bloque de la derecha y obviamente me diréis, este mide 60, lo veis que lo pongo aquí me diréis que también hará que falta hacer otro. Sí, justamente para el divisor. Este divisor va a ser un tercer bloque ahí es donde está la clave para poder realizar este ejercicio de manera más, pues eso, más guay, ¿vale? Entonces vamos a arrancar por ahí. Así que primero empiezo con el primer bloque que si os fijáis el primer bloque lleva un icono de Phonason, un texto y vamos a querer hacer primero de eso un autolayout luego otro autolayout de esto y haremos finalmente un autolayout de los tres elementos por separado. Así que me he puesto por aquí los colores y no los voy a hacer estilo de momento, así que si me lo permitís básicamente los aplico de manera automática, si queréis, desde aquí o de los que tengo aquí abajo. Y ¿cómo hacemos un autolayout? Pues mirad, voy a empezar por el de like, ¿vale? Si os fijáis yo tengo aquí like que en este caso, en este ejemplo justo de Semantic UI está hecho con lato en el peso black y 14 de tanto de tamaño como de interlineado. Así que mirad, aplicamos color blanco, cambiamos al acto, vámonos en este caso a la versión black y vamos a darle 14 que ya está y 14 de interlineado para que luego no haya problemas con lo que serían las alturas del elemento. Y mirad lo que hago aquí, me hago mi primer autolayout de acuerdo, que es autolayout, se pueden hacer de muchas maneras seleccionando elementos y luego con el atajo Shift A o también con el botón derecho autolayout o automáticamente dándole a la opción que sale ahí, ¿vale? Si os fijáis cuando hacéis un autolayout automáticamente os aplica una serie de padding y una serie de alineaciones que ahora vamos a ver si ajusta con lo que estamos haciendo nosotros. Así que yo de momento no toco nada para que no os líéis y después será cuando vendremos aquí a aplicar tanto lo que serán los paddings como lo que serán también, digo los paddings tanto de izquierda y derecha como de altura, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues vamos a hacer este de este lado. Si os parece los hacemos todos por separado. Acordaros que el trozo de ese lateral era de color blanco con el texto en blanco. Es verdad que podríamos hacer esto, duplicar ese autolayout y nos ahorramos tener que hacer un autolayout más. Eso es lo que he hecho, ¿vale? Pero podríamos hacerlo de cero y como estamos aquí para aprender voy a hacerlo de esa forma para los que no hayáis hecho tantos de estos, ¿vale? 36 de alto por 60 hemos dicho, ¿vale? Le ponemos color blanco, lo podríamos hacer después si queréis para no perder de vista dónde está el elemento, ¿vale? Porque veis que si lo ponéis, pues como me ha pasado a mí que soy muy tonto, he perdido de vista el fondo y ahora resulta más complicado. Bueno, pues le damos aquí y escribimos si queréis para que sea igual que antes el número de likes que llevaría esa otra parte y hacemos igual, ¿vale? Shift A y ya tenemos autolayout exactamente igual. Ahora sí, si queréis le podemos poner el blanco o, bueno, lo hacemos al final. Ya tenemos los dos bloques que conforman uno, en este caso, que tenemos que darle finalmente el tamaño ahora cuando podamos de 90, ¿vale? Es decir, que este elemento tendrá que medir 90 porque es el tamaño que tiene final y este tendrá que medir 60, ¿vale? Bueno, el tema es que veis que ya aquí empezamos al estirar de ellos, pues empezamos a tener problemas de lo que sería el propio, ¿no? Alineado de los elementos que hay dentro. Entonces, eso es porque he hecho una cosa que creo que no deberíais hacer, que es hacer que el elemento no esté creciendo cuando lo que queremos es, vamos, que crezca con el padding, ¿vale? Entonces vais a ver que yo todos los elementos los voy a hacer que midan con la suma de los paddings, ¿vale? Esa es la clave para no estropearlos y para que luego no parezca que hacéis cosas raras con ellos. Por eso me falta el icono, me falta el icono este que veis por aquí. ¿Vale? En este caso, en vez de hacerlo con un icono vectorial SVG, que también se podría hacer, voy a hacerlo con la tipografía fonosom, que por cierto, viene por defecto en el propio FIMMA. Y dice, ¿y cómo funciona eso? Pues venga, aprovecho también y así veis cómo se puede utilizar la tipografía fonosom en FIMMA. Básicamente, si os fijáis, antes estábamos por aquí con lo que era el conversor y yo podría buscar, ¿vale? En el buscador de Google, pues el famoso icono de corazón de fonosom, ¿vale? De hecho, le doy, lo tenía aquí ya preparado y si os fijáis, ¿vale? Aquí estoy en lo que sería la página de fonosom donde aparece ese mismo corazón porque Semantic UI, los iconos que usa son los de fonosom, ¿vale? Entonces, mirad, aquí arriba, veis que aparece una serie de links de copiar para podernos llevar este tipo de nomenclaturas y demás para poder utilizarlos. También podríamos bajarnos el SVG directamente a las herramientas, a la web donde estáis trabajando. De hecho, si le dais aquí, a ese, ¿veis que le he dado al que pone Unicode, ¿vale? El glifo, lo que sería la tipografía, con esa manera tan sencilla que acabo de hacerle clic, si me vuelvo a lo que sería aquí mi herramienta de FIMMA y, si os fijáis, creo una caja de texto y pego ese elemento, ¿vale? Veis que acabo de, con la tipografía fonosom, que viene instalada, esta, la que es fonosom, no ninguna de estas aquí arriba, fonosom normal, puedo utilizar como si fueran tipografías, ¿no? Este tipo de fonicons como el de fonosom. De hecho, mirad, le he dicho 14.14 y ahora mismo acabo de generar ese icono al tamaño que hemos visto que lo tiene, bueno, todas esas medidas las estoy sacando del original de Semantic UI. Lo que estoy haciendo me dice que está chuleta aquí para no tener que estar yendo al inspector, pero que sepáis que todas esas medidas están sacadas del código del CSS, de Semantic UI, que, por cierto, es que no tiene para FIMMA ningún kit todavía, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ¿qué es lo que haría con este icono? Pues, como icono que es y como auto layout que tengo, veis que solo con arrastrarlo dentro, ya tendríamos, veis que solo he hecho arrastrar y nada más, ¿eh? Como ya tengo el auto layout, automáticamente el elemento se coloca, ¿vale? Por cierto, si no recuerdo mal, el corazón viéndolo en el código va en blanco, pero va al 80% de opacidad, ¿vale? Así es como la gente de Semantic UI utiliza ese elemento, ¿vale? Bueno, pues veis que ya va teniendo un poquito más de forma parecida y lo que nos falta es trasladar las medidas. Mirad, aquí pone 20, con lo cual voy a utilizar las nuevas opciones que hace poco ha metido, ¿no? Justamente el auto layout de FIMMA. Por cierto, primero de todo voy a darle elementos centrados para que vayan centrados y mirad, aquí es donde tenemos que aplicar el padding. De hecho, mirad, si os fijáis, el padding por arriba y por abajo son 11 y ya están ahí, 11. Y por los lados estaría en torno a los 20 o 19. Voy a hacerlo redondo, que siempre queda mejor, y veis que le acabo de poner 20 en lo que sería ese lateral. Cuidado, porque ahora, por este lado, no tendrían que ser 20. Y me diréis, ¿pero cómo que no? No, porque si os fijáis, al tener que hacer después este bloquecito de en medio, esos serán los restantes a los, digamos, que habría que restárselos a esos 20. Esto es un pequeño truco que obviamente en código, pues se puede hacer diferente, pero aquí no nos queda más remedio que hacerlo por piezas. Entonces, mirad, 14, y luego a ese bloquecito de en medio divisor le daremos los restantes hasta 20, que serán 6, ¿vale? Así que creo que queda claro. Vamos a darle a este elemento de padding 14. O sea que tiene que ser un poquito más corto porque llevará el bloque a la izquierda. Bueno, pues aquí ya está. Este elemento ya está listo. Y este, vamos a repasar, que tenga también el padding que originalmente trae el elemento. Mirad, este elemento trae 12 y 12. Así que, fijaos, vengo aquí, vuelvo también a decirle que centre, y 12, 12 y 11 y 11. Vale, si os fijáis, ya está perfecto lo que serían estos dos elementos que acabarán estando unidos, aunque entre medias nos falta el bloque divisor, que es el que tiene el truco para poder hacer esto que estamos viendo. Entonces, mirad, es muy sencillo. ¿Qué necesito? Pues necesito un pequeño rectángulo de 36 de alto y de 6 de ancho. ¿Lo veis ahí? Y ahora, ¿qué necesito hacer más? Lo amplío si queréis para que lo veáis. Hacer el rombito, ¿vale? Ese pequeño rombo que llevaba, ¿no? El triangulito que lleva el elemento, lo vamos a hacer con una forma que la vamos a dibujar directamente y la vamos a centrar. No va centrado el original, pero el nuestro va a ir centrado. Mirad, si os fijáis, lo centramos, le damos color blanco y ahora ya se va a jugar también a desplazarlo hasta el tope que lleve ahí, ¿no? Por todo, este ya si queréis también le podemos aplicar, obviamente, el color que va a llevar, que sería ese. Y veis que esta piecita, por todo, la puedo sustraer, quiero decir, si queréis usar las partes boleanas de la herramienta. No me preocupa, porque mirad lo que voy a hacer con él. Lo voy a convertir en un frame y luego, como los frames se pueden utilizar como más caras, como con la opción de clip content, pues lo que voy a hacer es ocultarlo. Pero vamos, que si lo queréis, yo es por si queréis, si lo quiero mover después o lo que sea, pues a lo mejor era más cómodo dejarlo así. Mirad cómo hago los frames. Agrupo y una vez que lo he agrupado, lo convierto en frame. De esta manera, ¿vale? Ahora cuando a este elemento, por cierto, lo podríamos centrar, pero si le acorto el frame hasta aquí, veis que ya acabamos de crear un tercer elemento que va a ir aquí. Veis que está hecho perfecto, va hasta aquí. Y finalmente llevaríamos este otro elemento aquí, que ahora ya si queréis, sí que ya le podemos poner fondo blanco, ¿no? Porque ahora ya tiene más sentido. Y por cierto, para que se vaya apareciendo ya cada vez más al original de arriba, ese texto debería ir en el color corporativo, vamos, el color primario de este Semantic UI. Y mirad, ya tenemos un bloque, segundo bloque y tercer bloque, que nos va a permitir ahora, haciendo esto con los tres, hacer el último autolightout. Veis que acabo de hacer un último autolightout, que va a ser el que va a permitir dos cosas. Uno, esta. Poder, como dijimos al principio, hacer que los elementos crezcan según necesitemos, porque crezca también el contenido que lleva dentro, ¿vale? Pero me diréis, claro, pero falta, falta el, nos falta el borde, ¿no? Veis que el original tenía este borde con cuatro píxeles, más luego el borde de un píxel de color. Pues muy fácil. Esta es la clave, ¿vale? Cuando ya tengo el frame, veis que lo tengo aquí. Por esto, acordaos de darle Clip Content, ¿por qué? Porque si le ponéis borde, que es lo que vamos a hacerle ahora, veis que le estoy poniendo borde y no sale. Porque el borde Inside, el borde hacia adentro, cuidado, cuando está con Clip Content no se muestra. Esto es importante que lo sepáis. Mirad, le he puesto ya uno, ¿y qué le voy a hacer? Obviamente le voy a hacer que tenga el color corporativo. Y si ahora le meto aquí los cuatro de borde Radius, fijaos que acabamos de hacer el original de los elementos que teníamos y lo hemos hecho, ¿cómo? Con uno, dos y el tres dentro, ¿vale? Por esto, si todo está bien hecho, cuando aquí escriba, veis que el elemento está completamente preparado para poderse utilizar tanto con el texto original como con todos los overwrites que necesitéis para trabajarlo, ¿vale? Y veis que de esa manera hemos hecho un elementito muy sencillo porque veis que, aunque siempre me enrollo, no ha llevado más de 10-15 minutos y listo, ¿vale? De hecho, ahí lo tenéis funcionando y perfectamente, si lo queréis llamar así, flexible para ahora poderse, por ejemplo, componentizar y que el equipo ya no tenga que... Por eso se podría aplicar Variants, obviamente, podríais aplicar las Variants. Incluso dentro, este elemento que veis aquí podría ser también un componente, por ejemplo, por si queréis alternar el icono y demás. O sea, que todo esto admite componentes dentro de componentes, ahí es donde está la fuerza para que luego los equipos puedan trabajar de manera más flexible con los elementos. Por eso, una cosa más y ya aquí lo dejo. Y es que, si os fijáis, podríamos querer hacer este que hay aquí. Y una vez que tenemos este, pues tampoco sería muy complicado. Si duplicáis, ¿vale? Veis que tenemos este aquí, pues para llegar a hacer ese, la única pega puede ser este elemento del medio, ¿no? Que, por eso, ¿cómo se haría para meter el otro icono? Pues igual, veis que, bueno, yo aquí he puesto dos iconos, porque realmente si vamos al, mirad, si vuelvo para acá y vamos al elemento de antes, Entonces, por aquí tendríamos el icono de Phonosome que utiliza Semantic UI para ese elemento y podríamos hacer igual, ¿veis? Copiar aquí, pero curiosamente, ¿vale? Al traerlo dentro del elemento, como estáis viendo aquí, pues ese elemento no es exactamente igual que el que usan la gente de Semantic. ¿Por qué? Porque los de Semantic utilizan una versión, ¿veis? Que es más, como más sólida, ¿no? Entonces, yo también se podría, en lugar de utilizar este elemento como Phonosome tipografía, yo os he dicho que se puede utilizar, si queréis, lo que sería el icono bajado como SVG. De hecho, veis que esto es un SVG, pero podría hacer igual, ¿vale? Meterlo ahí dentro. Por eso, para que se parezca al de abajo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, cambiar el texto, ¿vale? Para que intentemos llegar a ese otro. Que veis que una vez que ya tenemos uno, es muy fácil llegar al otro puerto. Aquí veis que la gente de Phonosome no utiliza para ese texto black, utiliza regular. Obviamente no utiliza el color, utiliza blanco o ninguno, o sea que lo podríais quitar. El borde, estoy solo, ¿veis? Como veis, estoy cambiando solamente elementitos para ir más rápido. ¿Vale? Y tendríamos el borde. Obviamente, este elemento, al ser un SVG, también le podemos aplicar el azul. Y al texto que teníamos por aquí escondido, también habrá que ponerle el azul. ¿Vale? Veis que estamos llegando al elemento de abajo. Aquí igual, veis que esto es bastante rápido, estoy yendo bastante veloz. ¿Y qué nos faltaría? El bloque de en medio. Y me diréis, pero ese bloque, ¿cómo lo haces? Porque veis que lo que lleva es solo el borde. Bueno, pues aquí habría que hacer también un pequeño ajuste. Pues entonces, si esto fuera componente, no habría que sacarlo. Porque ya estaríamos trabajando sobre la parte del componente. Pues lo dicho. Entonces, con el bloquecito que teníamos arriba, lo que hacemos es, ahora sí que quizá nos vendría mejor unirlos, ¿vale? Porque, aunque habría que separarlo un poquito, porque si os fijáis que si no lo separáis, se nos puede quedar el pico un poco montado. Pero ahora sí lo que vamos a hacer es, básicamente, unir estas dos formas para que ahora, cuando le apliquemos borde, ¿vale? Esto antes lo teníamos todo por separado, si os fijáis. Cada uno por su lado. Pero ahora vamos a hacer que estos dos elementos, ¿vale? Pues vayan juntos y se puedan, ¿vale? De hecho, veis que cogemos este. Cuidado que el de arriba tiene que estar más pequeño, ¿no? A los seis que hemos dicho. Le añadimos este. Le damos a sustraer. Y le hacemos flaren. Acordaos que flaren es la opción que tenemos para que se quede el elemento ya compacto, así como está. Veis que sigue midiendo los 36 de alto más los 6, más 14, 20, para que luego eso dé. Ahora sí, atención, nos vamos a stroke, ¿vale? Si queréis que el borde todavía quede más claro que no va a tocar el lateral, le podéis dar center. Y veis que un poco al darle center, pues se nos separa un poquito mejor. Y fijaos, ya está. Solo voy a hacer una cosa más, que es, obviamente, darle doble clic a la herramienta vectorial para mirar. Amplio, para que lo veáis, para quitarle los vectores que no necesito. Porque en este caso, acordaos que lo que estamos haciendo es utilizar solo esta línea, ¿vale? Veis que FIMA también permite hacer eso. Y lo que hacemos es volver a dejar este elemento como estaba, ¿vale? Veis que si se os queda un poquito más, pues tiene que ser 6, ¿eh? Acordaos que tienen que ser 6. Ahí estarían. Ya hemos hecho el elemento. Como imaginaréis, le vamos a poner el color normal. ¿Y qué habrá que hacer? Pues nada, solamente coger este frame y arrastrarlo a su lugar. Y como veis, volvemos a tener también... Veis que el de abajo era más grande. Yo lo he hecho un poco peor. Vamos a ir tan sencillo como también veis que vais a poder editar los vectores. Pues podríais mover tanto como necesitéis ese vector para que acabe teniendo el aspecto que necesitéis para que se habéis cuidado. Que en este caso, pues a lo mejor habría que abrir más el frame para que se pareciera el de abajo. Eso ya lo tocáis ajustándolo. Y bueno, lo importante es esto. Que si utilizamos un texto más largo, pues funciona. Y aquí igual, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poquito lo que quería contaros. Aquí tenéis la posibilidad de hacer botones un poco más complejos que a veces parece que no se puede hacer. Pero cuando le dais dos vueltas, al final acaban saliendo. Así que nada, subo esto también. Lo tenéis en el canal tanto de YouTube como en el perfil de Figma que tengo. Y si tenéis cualquier otra dudilla o algún elemento que no os salga y que queráis que veamos, pues solo tenéis que comentarlo y haremos más componentes o lo que os venga bien a hacer, ¿vale? Pues venga, gracias como siempre por el ratillo que echáis con estas cosas y que os vaya muy bien. Venga, nos vemos en el siguiente. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.